Y en general vamos a estar hablando de lo que es ciberseguridad en OT o tecnologías de la operación como ya hemos estado viendo en los paneles anteriores. Gabriel, a quien tengo a mi izquierda, es director de programas estratégicos de Vultech, es uno de los expertos representando a Canadá en el TC65WG10, que desarrolló el estándar de ciberseguridad para sistemas de control industrial en la IEC 62443-2-4, por más de 25 años ha diseñado, instalado y operado soluciones de automatización y protección de infraestructuras críticas, incluyendo energía, petróleo, bebidas y alimentos y transporte. Durante los Juegos Olímpicos de invierno 2010 en Vancouver, Canadá, ha planeado y operado la ciberseguridad del Aeropuerto Internacional de Vancouver. Gabriel es ingeniero electrónico de la Universidad de Buenos Aires, certificado por la National Security Agency como InfoSec Professional y ha participado en ejercicios defensivos con organismos de seguridad. Andrés Ristaino, director general de ISA Secure, es líder para los programas de certificación de cumplimiento de ISA, incluyendo el SIGC de ISA Secure, administrados en el contexto del programa de certificación de cumplimiento de normas de seguridad del ISA Institute. Andrés es un reconocido expositor sobre normas ISA y EX 62443 y sistemas de control y certificación. Es un experto invitado al ERN-SIP en apoyo de la Iniciativa de la Ciberseguridad de Sistemas de Control de la Unión Europea. Anteriormente ha trabajado para el NEMA, Renaissance World y la consultora Deloitte & Touch Consulting del Grupo de Tecnología de Fabricación Avanzada, donde obtuvo un reconocimiento como líder en metodologías de sistemas de ciclo de vida. Ha trabajado para el gobierno estatal y local, industria farmacéutica y sitios de manufacturación regulados por la FDA. Andrés cuenta con un Bachelor of Science en gestión de negocios de la Universidad de Maryland y un Master of Science en aplicación de sistemas computarizados de la Universidad Americana en Washington, D.C. Enfocado a inteligencia artificial y sistemas expertos. Bueno, presentados ambos panelistas, los dejo con Gabriel para que comience con su exposición. Bueno, primero de todo, muchas gracias. La verdad que es un placer volver a estar acá en la Argentina después de varios años. y poder volcarles un poco mi experiencia siendo ingeniero argentino, recibiendo el mismo tipo de educación de la Universidad de Buenos Aires que la mayoría de nosotros recibimos, especialmente la gente de TO, la gente de TI que hizo ingeniería acá. y cómo esa experiencia nos puede servir en movernos mejor en este desafío que todos vemos. Y como ya describió recién Claudio y Nora, tenemos algunos números que son alarmantes, tenemos algunos números que dicen, uy, esto es un desastre. ¿Cómo vamos a hacer frente? Parece un desafío muy grande. Yo les digo que es posible. La cosa es encontrar el camino juntos y tratar de mostrarles con la experiencia que se hizo desde el año 2009, cuando se comenzó a gestar el estándar 62443-2-4, que empezó como un estándar europeo y terminó siendo ahora un estándar internacional. y cómo pudimos, imagínense si es difícil conversar entre OT y TI, lo difícil que es conversar entre operadores y prestadores de servicios en cuáles van a ser las condiciones que van a tener que ser cumplidas. Primero, ¿qué es Wurtec? ¿De dónde vengo? Wurtec es una empresa que se fundó en el año 2006 en Canadá, en Vancouver. A los fundadores los conocía de antes, siempre estuvimos hablando de qué cosas se pueden hacer. Yo en esa época trabajaba todavía en Power Generation y Power Distribution, tanto generación, distribución. O sea, no estaba metido directamente de lleno en Wurtec, pero yo hacía ciberseguridad para todo esto, para generación y distribución de electricidad, y había hecho previamente ciberseguridad para también empresas como Coca-Cola, que había sido en un principio simplemente para proteger un tema de propiedad intelectual, el tema de las recetas, las cervezas, suena familiar a lo que comentamos recién, y cómo hacer que, por un lado, cuidar la calidad, porque imagínense si la Coca-Cola llega a estar alterada o en su sabor, o llega a enfermar a alguien, sería un problema. Wurtec fue fundada en el 2008, en el 2014 fue adquirida por General Electric. La primer patente de Wurtec fue una patente muy interesante, donde estaba orientada a la seguridad, pero no estaba 100% orientada a la seguridad. Se refería a la robustez de la implementación de redes. Particularmente, ¿qué es la robustez de la implementación de redes? Todos sabemos, especialmente siendo argentinos y sabiendo cuánto tardan en cambiarse o en renovarse algunas de nuestras tecnologías, pero no es un tema del argentino. El largo ciclo de vida es un tema general de la industria. Pero en Argentina vemos algunos ejemplos que son un poquito más extremos. Esos ciclos de vida largos hacen que, cuando en los 90, los PLC tuvieron que empezar a comunicarse a través de las redes para poder conectarse con los SCADAS, y empezamos a tener una implementación más masiva en las redes de TO, o OT, como la quieran llamar, de redes Ethernet. Empezaron a ver vendors que dijeron, ¡Uy, tenemos que implementar el TCP y P-Stack en nuestro equipo! Bueno, ponele alguno, compra uno en China, compra uno en Taiwán, fíjate que entra en el mismo bus, si funciona, ya tenemos conexión a red y lo vendemos como conexión a red. Algunos fueron más serios, otros fueron menos serios. Lo que terminamos teniendo es que algunas implementaciones de Ethernet no eran, digamos, habían sido no chequeadas, como decíamos, y al ser no chequeadas, no respondían realmente a toda la especificación de TCP y P o de Ethernet que debían responder. ¿Qué significa no responder a una especificación? En la implementación significa que yo abusaba de las definiciones que tiene un protocolo y causaba que ese bus de comunicación dejaba de comunicar. quedaba medio tonto, empezaba a pensar, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y eso hacía que, de repente, la función principal del PLC, que era control, la perdía. ¿Por qué la perdía? Porque no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. Nuestra patente lo que hacía era chequear eso. Si era capaz de resistir errores, con más de 350 test para diferentes tipos de protocolos, protocolos industriales, protocolos de IT, se chequeaba que los fabricantes cumplieran con mínimos, yo diría, requerimientos de diseño para poder resistir y tener una buena implementación. De ahí surgió, después ya André va a hablar de eso, surgió la norma para ISA Secure y cómo ISA Secure continúa chequeando esto para los vendors que fabrican productos. De ahí en más, nosotros servimos a un montón de industrias, a un montón, estos son algunos de los clientes que figuran ahí, y lo que hicimos es servir no solamente a los vendors para tener mejores productos, sino que también a veces venían los operadores y me decían, mira, tengo este dispositivo, el vendor me dice que no puedo hacer tal cosa, que no puedo hacer tal otra, yo quiero protegerlo, ¿qué tengo que hacer? Y entonces lo que hacíamos era la ingeniería inversa, ver cuáles eran los problemas sobre la vulnerabilidad a trabajar y en algunos casos hasta creamos las vacunas para eso, para evitar que un equipo muy particular sea atacado. ¿Cuál es la idea de hoy? La idea de hoy, y apurándome, vamos a tener que entender por qué cambió, por qué ahora tenemos que darle más foco a la ciberseguridad. Lo segundo sería tratar de entender por qué es tan diferente TITO y por qué produce tanta celosía, carrera, y cómo, qué podemos usar para manejar como librito de terapia, un librito de autoayuda, puede ser un librito de autoayuda, vamos a tratar de ver si encontramos algo de ese estilo. Y después entender el ciclo de vida de la ciberseguridad, que no es un tema argentino, es un tema mundial, y cómo podemos aprender de experiencias que se hicieron en otros lugares del mundo. Y tratando de no reinventar la rueda, tratando de no escribir otro estándar, existe un estándar de ciberseguridad para soluciones industriales. Este estándar está siendo usado por otros verticales, está siendo referenciado por industrias como nuclear, smart grid, o sea, redes inteligentes para implementación de electricidad, oil and gas, y están refiriéndose directamente a la 62443 como su base para todo lo que sea ciberseguridad. Más bien, cada una va a tener su especificación operativa respecto a cómo voy a tener que lidiar con los diferentes verticales. Pero el paraguas para la ciberseguridad y qué requerimientos, qué áreas funcionales yo tengo que mirar, está reconocido internacionalmente en la 62443. Como hablamos antes, las amenazas están, van avanzando en silencio, y justamente al no tener, al no estar acostumbrados a identificar protocolos industriales, muchas veces la amenaza la tenemos adentro y no la vemos. Muchas veces ya nos están observando y no lo vemos. De hecho, si vemos en los ataques, tanto en el de Nueva York, contra una, que fueron hackers iraníes, contra una represa hidroeléctrica, en Alemania, que ya lo habían mencionado antes, el ataque contra la acería, que hizo que un horno de acero directamente se funda en sí mismo, y entonces los daños materiales y económicos y hasta potencial pérdida de vida fue muy alto. Y el ataque de Ucrania, que muchos deben haber leído, el ataque de Ucrania tiene algunos ciertos parecidos con el ataque de Nueva York, porque una vez que los hackearon, estuvieron largo tiempo aprendiendo a operar la planta de los operadores. Se tomaron un curso online en la pantalla de los operadores para aprender a operar, aprender cuáles eran los parámetros correctos, aprender cuáles eran los límites, cuáles eran las alarmas, y bueno, después de que aprendieron todo, dijeron, bueno, ya sabemos cómo romperlo. Y un día decidieron romperlo. Y lo rompieron con toda la coordinación que necesitaban, atacando la parte de TO y la parte de TI. Ni los teléfonos funcionaban, ni el voice over IP funcionaba, lo que veían los operadores no era lo que pasaba en la realidad. O sea, lo hicieron muy bien. Pero ¿cómo lo hicieron? Porque estuvieron sentados ahí estudiando con los operadores. Si alguno de los operadores se hubiera dado cuenta de algún cambio en el comportamiento de la workstation y lo hubiera reportado, por ahí se hubiera parado esto antes. Los operadores necesitan tener capacitación. Entonces, la otra estadística que ustedes mostraron ahora, de cuánta gente está entrenada, cuánta gente está capacitada, cómo se siente entrenado el operador, es un tema muy importante. Porque el operador, de última, es nuestros ojos. Es el que puede darnos una alerta cuando no tenés el equipamiento instalado. Algunos numeritos. Vamos a tratar de pasarlos rápido, así vamos a la carne. Pero estos numeritos nos dan una idea. Un 91% de las generadoras sufrieron algún ataque. Un 70% reportaron por lo menos una violación de seguridad en el último año. Abajo tienen, todo esto lo van a recibir, tienen de dónde es la fuente y de dónde sale todo esto. Pero ¿saben lo que me preocupa a mí más? Que todos estos números, bueno, el 78% que espera que algún exploit exitoso le llegue a tocar, eso somos todos. Sabemos que en algún momento por ahí nos cortan la luz. Algunos tendrán más riesgo, otros menos riesgo. Pero lo más importante es el próximo número. Que las organizaciones, que el 66% de las organizaciones mundiales que fueron encuestadas, dicen que no están preparadas para recibir un ataque. Significa que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto no es Argentina, esto es a nivel mundial. Nosotros podemos, como Argentina, tomar un liderazgo acá. ¿Y saben por qué? Porque tenemos una oportunidad única que lo podemos ver como una desventaja, pero a su vez es una ventaja. Nosotros no tuvimos upgrades en la Argentina, probablemente en los últimos 15 años. Muy poquitos upgrades, muy poquitas mejoras en los sistemas. En estos años todo el resto fue actualizándose, nosotros no. Nosotros ahora vamos a tener una ola de posibilidad de tener upgrades. Si en estos upgrades nosotros ya incorporamos la seguridad, vamos a empezar a mejorar nuestra postura de seguridad desde ahora. Y vamos a tener la capacidad de ofrecerle a empresas venir al país proveyéndoles de datos reales de seguridad, de ciberseguridad y de parámetros de nosotros te podemos asegurar la disponibilidad de la electricidad, la calidad del agua, la calidad de internet. Pero nosotros podemos hacer eso si empezamos a planear y a pensar en grande. No pensemos que Argentina está mal y está atrasada. No. Esta es la oportunidad de todo lo que tengan que hacer de ahora en más, de refresh. Acuérdense que existe la ciberseguridad y que ahora se los pueden dar. Y yo sé que también hubo un dato preocupante en la muestra anterior. El dato preocupante que decía, hay empresas que como no saben a quién contratar para la ciberseguridad de OT, contratan a la prestadora, a la misma que les da el equipo. Pero si ese equipo está homologado por una tercera parte, está certificado por el IEC y te dice que el equipo está preparado para ser instalado con procedimientos de seguridad y vos podés asegurar que los procedimientos de seguridad están, ya tenés una medida para asegurarte que lo que vas a instalar ahora está bien y va a estar más preparado. Ahora, ustedes me dirán, ¿cómo hacemos esto? Hablamos de las relaciones de TI y TO que también necesitan estar arregladas. Porque si no arreglas esa relación, es muy difícil llevar adelante cualquier tipo de licitación y cualquier tipo de conexión entre nuestros sistemas de business y nuestros sistemas de manufactura. En los 80, y en muchos casos nosotros nos acordamos, teníamos la gente de administración, que eran los que sacaban el reporte, iban por la planta en un cuadernito, anotaban y mandaban un fax de qué era lo que pasaba. ¿Quién era la estrella en la planta? La estrella era los servicios de ingeniería, que venía el ingeniero químico, el ingeniero mecánico, manejaban los procesos de instrumentación, casi todo analógico, pero sin ellos no se podía correr la planta. Siempre tenías que tener alguno de ellos porque eran los únicos que entendían los relojitos que había ahí. Y tenías la gente del component supplier que lo que te daba eran instrumentos, los instrumentos los instalaba y después que los ingenieros de planta se hagan cargo. IT, lo único que se preocupaba era de las computadoras que había del lado de business, no se metían en la planta, nadie quería venir a la planta. En los 90 subió la digitalización, empezamos a tener un poquito más de conexión. ¿Por qué? Porque el tipo de administración que teníamos en la planta, en lugar de mandar un reporte por fax, empezó a conectarse a venir hasta la planta, escribía los mismos datos, pero lo escribía en una planilla Excel, pero estaba en la oficina, el tipo venía caminando, no había una conexión real, física. Venía caminando, pero mandaba por mail la planilla. Entonces, ah, bueno, ya estábamos más conectados y recibían la información mejor que en un fax. Perfecto, pero ¿cuál era la relación entre TI y TO? Casi nada. Por ahí le compraban la PC al administrador, al que estaba en la oficinita de la planta y de vez en cuando le tenían que comprar una impresora o comprarle un cartridge, pero no había mucha más relación. Y el component supplier, el vendor, empezó a crear más en los 90, bueno, le ponemos la placa de red, empecemos a conectarnos, es lo que les describí antes. Ahora, fines de los 90, yo creo que ahí estamos más o menos con los updates nosotros acá en la Argentina, en los 90, fines de los 90. En el 2000 empezó a haber mayor conexión, empezó a haber más routers, empezó a haber más switches, y empezó a haber servers de OPC, los servers de OPC empezaron a conectarse, ya el tipo que antes era el de administración, que me pasaba los e-mails con la planillita, empezó a ser un tipo, se tuvo que capacitar en TI, y empezar a hacer la relación con la gente de TI, y empezó a, de hecho, ser el que estaba a cargo de la conexión de internet de la planta. Así que, estamos hablando de que el tipo creció en jerarquía. Esto me llevó a que en el 2010, ya el tipo de integración que tenemos es mucho mayor. ¿Por qué? Porque tenemos los sistemas de SCADA, integrados con las redes de OPC, las redes de OPC se comunican en forma automática con las redes de TI, entonces vos tenés, el vendor es más especializado, el vendor tuvo que transformarse, su servicio es solamente mandarte instrumentitos, o se transformó en un servicio donde te hace integración, comisionado, mantenimiento, y te tiene que mantener la solución, porque ahora empieza a tener él también, patches, y cómo hay que aplicar los parches de seguridad, o los parches de la aplicación, y bueno, empieza a ser una solución más compleja. ¿Por qué les hago toda esta descripción? Básicamente, porque son muy parecidos, TI y OT, pero no nacieron igual, y esa relación entre TI y OT hizo que, por más de que todos tienen ceros y unos, quedaron bien diferenciados. La diferencia es, primero, TI o IT se refiere a seguridad de datos, OT estamos hablando de seguridad de gente, no queremos que nadie tenga un accidente, seguridad de ambiente, no queremos que haya una contaminación, no queremos que haya un accidente que contamine el agua cuando hacemos minería, no queremos que haya un accidente que contamine el ambiente, tirando demasiado dióxido de carbono, la capa de ozono, etcétera, etcétera, y queremos proteger el equipamiento, no queremos que sea, encima de que nos cuesta tener aprobados los upgrades, de cada sistema que vamos incorporando a nuestra planta, si se nos llegan a dañar esos equipos, seguramente vamos a tener un downtime en producción, y eso va a afectar directo al negocio, y va a afectar nuestro empleo, llamémoslo, y eso es algo muy común, y Latinoamérica lo tiene claro. Entonces, nosotros queremos que el objetivo sea que haya uptime, que estemos produciendo la mayor cantidad de tiempo, con buena calidad, con buena performance, cuidando a toda la gente. Ahora, la diferencia también es en el enfoque, el enfoque de TI y de TO es diferente, nosotros estamos acostumbrados al triangulito de confidencialidad, integridad y disponibilidad, pero acá hay una cuarta esquina, que es la esquina del control, el control es lo más preciado en las redes de TO, si nosotros perdemos el control, no me importa que, ay sí, tengo seguro, me estoy comunicando seguro con el server, está todo bien, sí, pero perdiste el control, se te fue la planta, voló todo, se prendió fuego, se derritió un reactor, o sea, no estamos comparando el mismo tipo de riesgo y el mismo tipo de consecuencia, el control es la prioridad, la segunda variable más importante es la integridad, ¿por qué? porque yo tengo que estar seguro que el comando que están mandando, el comando está mandando en forma correcta, no fue alterado, no fue corrompido, y no me están haciendo un, digamos, ¿qué me puede pasar en un reply, attack en un banco? ¿qué me sacaron 100 dólares más del mismo ATM, y me repitieron el mismo ataque, y me hizo la misma operación tres veces, y me van sacando de un billetito? Si me hacen un ataque así, que me mandan un comando dos veces en una planta de control, me abrieron y me cerraron las válvulas tantas veces, que no les puedo decir el desastre se puede armar, entonces las consecuencias son diferentes, el enfoque es diferente, el impacto es diferente, y desde ya no creamos más en el air gap, porque el air gap siempre decimos, no, nosotros estamos aislados, no estamos conectados a internet, nada, ustedes saben las veces que yo visité, centros de operaciones donde el operador, es verdad, no estaba conectado, pero él tenía conectado su iPhone cargando en la misma workstation, y la conexión era a través del iPhone, y entonces tenían todo salida de internet a través del iPhone de él, y el sistema estaba abierto, tenías conexión directa al corazón de la escada, a través del teléfono conectado al puerto USB, con una vulnerabilidad del teléfono directamente, o con una mala configuración del teléfono, entrabas directamente al sistema, ni que hablar, si es que había alguien que se había traído su laptop, y no quería trabajar en el escritorio principal, entonces puso un router, y un router inalámbrico, y estoy tirado atrás con la laptop en el sillón, en la sala de control, y sí, ese router no estaba homologado por nadie, es más, no estuvo configurado por nadie, tenía default password, y cualquiera de afuera de los vecinos, si entraba en ese router, no solamente salía internet, no, entraba directamente a la escada del sistema, o sea, problemas así, y creer que nuestros sistemas están airgapped, no es más posible, y todo eso puede traer consecuencias, ya hablamos del marcapaso, puede ser tratamientos de agua, puede ser hasta, este año escuchamos varias veces, que se hackeó autos, muy común el Nissan Leaf, que a través del aire acondicionado, tomaron control de todo el auto, y le manejaron la dirección, o simplemente cocinar a la persona que está adentro, si le pones la calefacción a todo lo que da, en la mitad de la ruta, entonces ya sabemos que todo tiene su desafío, ¿a dónde voy con todo esto? 62.443 es ir en la dirección correcta, ¿por qué? Porque lo que trató de hacer la norma es, primero, este es el mandato oficial del ISA 99, todo lo que puede provocar daño en el medio ambiente, todo lo que puede violar regulaciones, todo lo que puede provocar una pérdida económica, todo lo que puede alterar la propiedad intelectual, o todo lo que puede impactar en instituciones públicas, si alguien te impacta el transporte en Buenos Aires, si alguien te impacta el agua potable en Berazategui, si alguien te impacta cualquier otro tipo de daño en medio ambiente, la minera de San Juan, todas esas son áreas donde tenemos que estar mirando, y todas esas son áreas que deberían responder, son diferentes verticales, pero todas son atacadas de manera igual. ¿Y saben cuál es la mayor diferencia? El 62.443 es una serie de documentos que te da guías, son 13 documentos, si ustedes miran los documentos, y yo sé que estamos mirándolo a vuelo de pájaro y muy rápido, los documentos fueron divididos en áreas, el de más abajo que dice componente, es el 62.443.4.1 y 4.2. 4.1 dice a ver cuáles son los procesos de un vendor para fabricar un dispositivo seguro, eso es más o menos lo que ISA Secure está mirando, está mirando a ver si me fabricaron un dispositivo o una aplicación que tenga características de seguridad, que le hayan incluido mitigaciones o que le hayan incluido características seguras. Esos documentos todavía están en desarrollo, si le prestan atención al pequeño iconito que tiene al costado, son documentos que todavía no son 100% estándar, hay una versión de ISA Secure que es todavía vigente, pero no es todavía el estándar internacional. Sin embargo, hay otros documentos que ya fueron estándar internacional y ya están finalizados, votados por los diferentes comités nacionales y tenemos estándares. Uno de esos es el 3.3 que habla del sistema, que ISA Secure también le presta atención a qué es lo que tiene que tener un sistema y el 2.4, que es el que tenemos ahí al costadito en verde que tiene una estrellita, es el que vino de Europa, es el que vino de los operadores, es el que vino originalmente de, en el 2007-2009, Shell y otras empresas europeas de petróleo empezaron a pedirle a los vendors, muchachos, yo me como todo el riesgo cuando tengo un problema en la planta, yo necesito que me ayuden a mitigar los riesgos que tengo. Shell empezó a trabajar junto con Renault, Dow Chemical, se asociaron todos en el WIB, empezaron a armar cuáles son los requerimientos comunes que todos los operadores tenemos y le pedimos a los vendors. Y así es como surgió el primer borrador de esta norma, de la 62.443.2.4, que al principio era simplemente un estándar europeo para operadores europeos, Total Gas estaba metido, Rolls-Royce Turbinas, y el resultado, Axo Nobel, el de las pinturas Dulux. Axo Nobel, lo que hicieron en esa época es empezar a pedirle a todos sus proveedores, bueno, nosotros queremos que sigan esta norma, que nos provean con equipamiento que tenga estos requerimientos. Gracias a los requerimientos, los requerimientos son específicamente de integración, comisionado y mantenimiento. ¿Qué significa que sean requerimientos de integración, comisionado y mantenimiento? Esto significa que yo lo que les estoy pidiendo, decían los operadores, es no solamente en el ejemplo de un auto, cuando uno compra un auto, por ahí todos los modelos tienen la misma cantidad de airbags, pero existen solamente los modelos más altos que en el momento del delivery, en el momento que te están preparando el auto para entregarte uno en la concesionaria, le activan los airbags porque vos pagaste todos los airbags que tenían que ser activados. Lo mismo pasa en el comisionado. Ah, sí, yo tengo un equipo que tiene un montón de security features, tiene un montón de características de seguridad que vos podés activar. Ahora, si cuando me lo hicieron, cuando me lo instalaron en mi planta, no lo activaron, es lo mismo que no lo tuviera, es lo mismo que nunca hubiera tenido características de seguridad. Entonces, la 62443 es la que pide que la 4.3 barra 2 barra 4, es la que pide y chequea que esas normas hayan sido cumplidas. Los requerimientos están listados en la norma, comprenden 12 áreas. Las 12 áreas incluyen, desde entrenamiento de la gente, el solution staffing, el chequeo de background de la gente, que vos te asegures de que no tenés algún criminal adentro de tu organización, que de hecho le llegues a dar derechos a correr un tipo de comando y ese tipo sea el que te haga el incidente. Assurance es, bueno, chequear que yo tenga un assessment de riesgo. Vieron que decía que en Argentina decía que más del 51% nunca había hecho un assessment de riesgo, el 41% y el otro día decía que no sabía. Bueno, los assessment de riesgo son fundamentales. Si yo no sé cuáles son los problemas que tengo, si yo no voy al médico y tengo un diagnóstico, no sé qué remedio tomar. Y el assessment es el remedio y son las áreas de prioridad que yo tengo que hacer. Entonces, ahí te piden el assessment. Basado en el assessment, la tercera área es arquitectura. ¿Cuál es la arquitectura que le vas a dar a la solución? Sea cual sea el scope, si es una solución chica o es una solución grande. Si vas a usar wireless. SIS, si te vas a conectar a un sistema de safety. Un sistema de safety, en inglés se usa safety y security para diferenciar bien. Para nosotros es seguridad industrial. Si tengo mi sistema y dependiendo de mi lectura del lado de control, le voy a pasar el control a mi sistema de incendio. Mi sistema de incendio tiene que estar protegido. No puedo tener una conexión desprotegida al sistema de control al sistema de incendio. que si alguien me hackea mi sistema de control, entra al sistema de incendio, me hace un emergency shutdown y me dejó sin operación, ni que hablar del daño de agua y desastre que me deja en la planta. Entonces, esta norma te empieza a dar detalles de operación de TO para educar a la gente de TI también en EI. Somos iguales pero un poquito diferentes. Entonces, cuando el tipo de TO que está en la planta que no entiende nada de computadoras, me viene a decir algo, lo tengo que respetar, porque evidentemente él está siguiendo este estándar y este estándar está basado en la experiencia de los operadores y la experiencia de los vendors sirviendo a los operadores. Después de eso, hablamos de cosas normales, configuration management, saber cómo está configurado y poder tener un seguimiento de mi change management, de mi gerenciamiento de cambio. Saber si tengo accesos remotos. ¿Cuántas veces yo paseo por alguna planta y de repente me encontré que en el costado había un módem que estaba conectado que todavía está? Dicen, ah, no, eso está hace como 20 años, pero no sé, no, no, está conectado. Y vos vas, seguís el cable y decís, no, che, está conectado. Ah, mirá, mirá la capa de polvo que tiene, debe estar conectado hace 20 años. Y nunca nadie supo que tenía una conexión externa. Y esa conexión probablemente ni siquiera tenga username and password, o sea, debe ser directo al prompt. Después, manejo de eventos, que es fundamental. Y tenemos 51% que no saben ni siquiera, no tienen ni siquiera un proceso de manejo de eventos. Entonces, no solamente es importante tener el proceso, si tenés el proceso, tenés que tener el soporte del vendor para que yo pueda tener la información y pueda cruzar la información para identificar cuándo es simplemente un evento de mi Windows Event o cuándo una seguidilla de eventos se transformó en un incidente. No todo evento es incidente, pero tenés que tener la capacidad analítica. Lo último sería manejar el account management, asegurarse que no estamos infectados con virus, ver cómo hacemos el pacheo. El pacheo es muy importante porque tienen, todos los vendors ahora usan por lo menos alguna tercera parte que les da servicio. O uso Java, o uso .NET, o uso algo de Windows, o uso alguna aplicación que alguien... Oh, yo también uso algo de Rockwell, y uso algo también de Honeywell, y uso algo de GE, y uso algo... ¿Cómo haces para estar seguro de que todos los parches que te venden el integrador no va a chocar uno contra el otro? Todos nos acordamos mucho de cuando se pacheó el Windows XP con el Service Pack 3, muchos sistemas SCADA dejaron de funcionar. Entonces, sabemos que hay riesgo. Y lo último, por suerte, Backup and Restore, que tenemos buena experiencia. Todos estos estándares, va, especialmente el barra 2, barra 4, se rige por un modelo de madurez. O sea, no les estoy diciendo de la noche a la mañana, muchachos tienen que hacer todo bien. No. No, sean selectivos, traten de identificar los riesgos, traten de priorizar cuáles van a ser los requerimientos, y empiecen, empiecen a hacerlo. Si lo hacen ad hoc, porque solamente hay un tipo que sabe de eso en la planta, bueno, traten de entrenarse todos con ese tipo para que todos puedan hacerlo y no sea que ese tipo tenga que venir las 24 horas. Y crezcan, definanlo, empiecen a crear los procedimientos, los eduquen a la gente y empiecen a practicarlo. Ese es el camino. No todos están directos en el número 4. Yo diría, nadie está directo en el nivel 4. Todos empiezan por el nivel 0 y por el nivel 1. Esto, ¿cómo está definido el estándar? Yo quisiera que lo, si no le saco tiempo, lo va a explicar más André. Él tiene una, lo que estamos acá explicando es, yo tengo ahí descriptos quién es el asset owner, el operador, quién es el integrador y quién es el product supplier, y André va a explicar qué documentito de la 62.443 es el que está orientado a cada uno de los roles. Por último, los ciclos de vida están entrelazados. Todo eso es el ciclo de vida visto por el operador. Ustedes cuando compran un equipo, no compran solamente la zona gris que es el que desarrolla el equipo. Ustedes compran la zona gris del tipo que desarrolló el equipo o la solución, compran también la integración de la solución que sería la zona azul, compran el comisionado y compran la operación y el mantenimiento de ese comisionado. El estándar lo que te hace es entrelazar todos esos ciclos de vida que cada uno de estos roles tiene que tener. Si el developer no me crea, no tiene un vulnerability plan para crearme parches cuando encuentro un problema, no crea los parches, se los pasa al integrador. El integrador sabe que los puede instalar porque los parches han sido creados, el comisionado va al lugar y lo hace o el mantenimiento va al lugar y lo hace. Si yo no tengo ese ciclo cumplido, yo como operador no puedo cumplir este ciclo de vida largo, de 15 o 20 años. Por eso es importante que cada uno de los jugadores de este partido cumplan su rol. Y eventualmente yo creo que el Estado supervisar que cada uno de los jugadores tenga ese rol, por lo menos empiece el camino de madurez para llegar a este rol. El Perdium Model fue un modelo funcional. Lo aclaro porque en el futuro vamos a ver que el Internet de las cosas va a cambiar un poco este modelo. Este modelo está en vigencia desde el año 95. Muchas de nuestras plantas acá en la Argentina lo usan y lo usaron. Basado en este modelo hay muchas referencias en el estándar. Si necesitan ayuda, escríbanme, estamos para ayudarlos, tenemos la información y tenemos la experiencia. Lo hicimos, el 95% de las soluciones que hay hoy certificadas en el mundo pasaron por mis ojos. No el 100, el 100 pasó en supervisión, pero el 95% directa intervención. Yo lo que les recomiendo es, úsenlos, los podemos ayudar. El estándar existe. Las operaciones están bajo presión. Ustedes sienten la presión porque se sienten vulnerables, porque los equipos están viejos. No es un problema solo de ustedes, es general. Puede haber infiltración desde las redes TI, por eso ese límite es muy importante. Y por último, hay requerimientos nuevos, desde regulaciones hasta requerimientos que ustedes pueden tener para su industria en particular. Nosotros los podemos ayudar desde la evaluación en nuestra experiencia en el ciclo integrado de vida, ayudándolos, así como soportamos a ISA Secure en la evaluación de la certificación de comunicaciones. La evaluación de prácticas se refiere, aquí es Practice Certification, se refiere a la práctica, a todo el asesoramiento y toda la certificación de la norma 62443-2-4. Hicimos este trabajo de certificar desde el año 2010, o sea que tenemos 6, 7 años de experiencia en esa área. Y por último, ahora creamos también lo que se llama ahí el UPSHIELD, que es un tipo de firewall que es capaz de reconocer los protocolos industriales. Es más, lo antecesor al UPSHIELD era nosotros le vendíamos la inteligencia, las firmas de inteligencia a Cisco, para que Cisco pueda reconocer tráfico industrial. Cuando nos dimos cuenta que el rendimiento del equipamiento Cisco no tenía la suficiente velocidad para la latencia que necesitan los procesos industriales, fue cuando decidimos hacer nuestro propio equipo, porque Cisco decía, Teo es un mercado chico para nosotros, nosotros no vamos a cambiar el diseño de todo lo que hacemos por Teo, y es por eso que fuimos empujados prácticamente a crear nuestra propia solución. Mi consejo es poder inspeccionar, poder enforzar, lo puse enforcing, pero en realidad poder forzar que haya políticas que uno pueda entender cuáles son los protocolos industriales, pueda entender cuáles son los comandos que yo quiero ser ejecutados, y poder crear una solución para proteger mi producción. Eso existe, eso lo pueden hacer hoy. Yo diría que como resumen, primero traten de evaluar su postura de seguridad. Si los podemos ayudar, si necesitan ayuda, pidan ayuda. La ayuda existe, hay gente que los puede ayudar a por lo menos identificar las prioridades más altas, identificar la parte de arriba del tip del iceberg y empezar a lidiar, aunque sea de a poco, aunque sea en forma secuencial, con las diferentes zonas funcionales. Recuérdense que tiene que haber mucho involucramiento de los proveedores, o sea que cuanto mejor se lleven con los proveedores y más les exijan a los proveedores, más servicios van a recibir de sus proveedores, porque el proveedor puede tener ese servicio también del vendor o del integrador, y si no, los podemos capacitar. Lo último, una falla de implementación tiene tanto impacto como una falla de diseño. Si algo de lo que está implementado, ya sea por el vendor, el integrador o el comisionado o el mantenimiento, falla en uno de sus sitios, es lo mismo que hubiera estado mal diseñado la solución, y el efecto puede ser del mismo tenor. Sepan que se puede, sepan que es gradual, tengan capacidad de frustración, ese es mi mejor consejo. Gracias. Gracias, Gabriel. Y ahora mientras cambiamos la presentación para André. André, cuando quieras.